Ya estamos de regreso en la revista de Laguna, estamos en Francamente, pues ahorita con invitados ya, amigos de la casa, como quien dice, está Marco Hernández, director de gestión cultural del Centro Cultural Casa Azul. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, bien, gracias. Solamente haciendo la aclaración, ahorita ya solamente estoy aportando en la Casa Azul como director del Festival de Cuca Cali. Sí, ahorita pues... Gracias, excelente, para platicar entonces al respecto, por supuesto también, fundador del proyecto, en buena medida, uno de los impulsores de la Casa Azul, maestro. ¿Qué tal, mucho gusto? Gracias, muy bien, muy bien, pues aquí. Pues bueno, lo que nos tiene aquí platicando tiene que ver con las actividades culturales, pero sobre todo del corte musical. Así es. En la Casa Azul, entonces hay varios festivales, pues Marco empezamos contigo para que nos menciones qué planes tienen ya, por ahí viene un festival importante de rock. Sí, así es. Organizamos el festival Cuca Cali para el 21 de... ya es este domingo, domingo 21. Lo vamos a comenzar a partir de las 11.50 de la mañana y lo concluimos hasta las 9 de la noche. Entonces nos va a tocar ahí trabajar un buen ratito. Bueno, tenemos, pues bueno, son 9 bandas de... bueno, son 8 bandas de rock, una de balada y otra que es ska. Entonces son 9 de aquí de León y es una de la ciudad de Guanajuato, capital. ¿Cuál es la idea? Había un concepto en concreto. Sabemos que el rock es muy diverso, por eso te lo pregunto. Es muy diverso el rock. ¿Hay una idea en específico para ciertos subgéneros del rock como tal? ¿O es un asunto que es completamente abierto? Mira, inicialmente lo comenzamos haciendo organizándolo específicamente para rock, pero luego se empezaron a mezclar, nos empezaron a mandar otros proyectos, el chico de ska, entonces pues la verdad es que se nos pareció muy bien, entonces al final decidimos integrarlo, entonces se podría decir que es como mixto en este aspecto, pero es más 80% o 90% rock. Correcto. ¿Dónde estará realizando el festival? Mira, el evento lo estamos organizando en la Casa Azul, que está en la calle Donato Guerra 328, en el barrio de Santiago, suena centro, ¿sí? Entonces igual literal es la fachada de color azul, entonces no creo que se les complique. ¿Adaptarán el escenario habitual de la Casa Azul? Sí, por supuesto, vamos a tener que, ahí es una chamba, vamos a tener que instalar la batería, conectar el audio, pues vamos a tener buena chamba. Sí, sí, bueno, pues yo creo que ya, así como lo describes, creo que se viene bastantita, pero más se va a venir, maestro, porque es parte finalmente de una serie de actividades de este corte, que la Casa Azul empieza a implementar. Yo sé que su pasión es la música y creo que parte fundamental, yo creo que es eso, ¿no? El poder exponer y no dejar de lado expresiones como el rock, pero también de otras tendencias. Sí, así es, yo soy un rockero de nacimiento, pero bueno, a través de los años he ido haciendo varias cosas que finalmente han servido, ¿sí? Eso me ha ayudado para ampliar el campo de acción. Dentro de las actividades que tenemos, aparte del Festival Cuycacali, tenemos el próximo viernes, el viernes 26, sábado 27, un evento que hacemos en la Calle de las Artes, ¿sí? Nos quedó ni mandado a hacer ese nombre. Ahí estuvimos 14 años con la Academia de Música, pero yo tengo ahí en ese espacio, en ese lugar, desde el 68, que llegó mi papá ahí con una imprenta. Entonces, a mi papá le encantaba el arte, a mi papá le encantaba la poesía, a mi mamá le encantaba la música. Entonces, viendo todo eso, viendo la trascendencia que tiene la calle como parte histórica del barrio, de la ciudad, pues me la sé hacer este festival de una tarde de arte en la Calle de las Artes. Es espectacular, porque además es una parte, es una cuadra, digamos, que ha tenido distintas modificaciones. Y ahorita muchos la detectan. Y lo digo de manera cierta, digo no porque sea para hacer algo chusco al respecto, pero es la calle que en este momento identifican con las famosas tortas que se ponen ahí en la esquina. Exactamente. Bueno, esas tortas, al final de cuentas, llegaron ahí porque era un punto finalmente de confluencia de mucha gente. Entonces, lo que yo tengo entendido, usted me explicará, es que la calle que conocemos como Donato Guerra, después de López Mateos, era en sí misma la calle Artes. Sí, era en sí misma la calle Artes antes de que abrieran Donato Guerra de Pedro Moreno a López Mateos. Porque había una finca allí que hasta ahí llegaba Donato Guerra. Entonces abrieron esa calle y decidieron prolongar el nombre de Donato Guerra a las tres cuadras que configuran después de López Mateos. Y ahora la cuchilla, precisamente donde decimos que se colocan las tortas, esa se quedó como una especie de... Sí, esa es como la calle de las Artes. Sí, son tres cuadras también. Es de Donato Guerra a la paz, de la paz a libertad, y de libertad a calle República, que topa con el mercado. Entonces es un punto muy interesante, por eso me llamó la atención de hacer este evento de la calle de las Artes, porque tiene mucho que ver con la historia de León. Fue uno de los primeros mercados, uno de los primeros templos. Hay una menudería ahí que ya tiene 55, 56 años, una tienda de ropa y telas que era la que proveía todas las zonas rurales de aquí, ya hace 65 años. Estaba después un hotel que hicieron por las necesidades que tenía que cubrir la Arena Isabel. La Arena Isabel ahí estuvo 35 años. Dentro de la finca donde estaba la Arena Isabel estuvo el primer cineteatro de la ciudad, el Cine Isabel, que ya no quedó ni la fachada. Yo no sé por qué las personas dueñas de ese lugar por lo menos hubieran dejado la fachada como parte de la historia. Hay dos restaurantes de mariscos que ya tienen como 50 años ahí. Hay una reparadora de instrumentos que ya tiene 35 años ahí. Hay uno de los primeros centros de copiado. Hay una cantina que ya tiene ahí como 60 años. Hay una panadería que todavía es el pan con leña. De acuerdo. No, sin duda es un lugar que guarda muchísima historia, pero también muchísima identidad. Creo que es la parte importante del arte, ¿no? Que en ocasiones ayuda a potenciar esos valores. Sí, exactamente. Eso es más que nada, ¿no? Potenciar la identidad del barrio. Necesitamos ahorita mucho, mucho la identidad, que la gente se sienta identificada con sus espacios. ¿Qué veremos en el Festival de las Artes? En el Festival de las Artes tenemos dos días de actividades. En el primer día vamos a tener exhibición de artes marciales, música prehispánica, danza regional, danza polinesia, dos grupos de rock. Eso es lo que vamos a tener el viernes. El sábado hay conferencias, hay presentaciones editoriales, hay teatro para niños, hay teatro para adultos. Decir teatro para adultos no quiere decir que vaya a ser muy específico por las escenas de estos. No, no, no. Pues conforme lo entiende la gente, ¿no? Sí. Tenemos una presentación de un grupo de blues. Otra cosa. Baile de salón. Sí, baile regional, es todo lo que va a haber en estos dos días. ¿Estas actividades estarán moviéndose también de ahí, de la Casa Azul, o será en la Casa Azul la gran mayoría? No, el primer día, el viernes, lo hacemos en la calle, Artes. Excelente. Cerramos de Donato Guerra a La Paz. Y ahí se armó un escenario. Y ahí se hace todas las presentaciones. Y todo lo que es el sábado, sí va en Casa Azul. Muy bien. Desde las 10 de la mañana, el sábado. Y el viernes, desde las 5 de la tarde. Uy, Jule, no, pues sí se les viene mucho trabajo. Sí. Pero yo creo que al final, creo que eso es lo que le da vida a la Casa Azul. Porque se vuelve más que un espacio privado, un espacio particular de promoción de la cultura. Se vuelven también promotores, ¿no? Hacia afuera. Sí. En una muy buena vecindad que tienen con esa zona, que lo platicamos entonces. Es una zona de mucha identidad. Me decía también, ¿hay otra actividad? Hay otra actividad en noviembre, domingo 26 de noviembre, en Festival del Tambor. De acuerdo. Sí. Es ese, pues enfocado a lo que es la percusión. Desde la percusión prehispánica hasta lo que es la batería, ¿no? Cómo fue que se fue conformando la batería como la conocemos actualmente. Pero visual y auditivo. O sea, no es como un documental. Es en vivo. Correcto. ¿Alguien lo impartirá en el especial? Bueno, es quienes quieran participar, los bateristas que quieran participar. Se toca algo muy sencillo, se arma un esquema para interactuar entre todos. Se toca al inicio lo de la música prehispánica con una bienvenida en náhuatl. Ok. Luego se van tocando algunas piezas con cierto grado de dificultad hasta llegar a conformar grupo con percusiones, batería, guitarra, bajo. Lo que es un grupo ya actual, ¿no? Algo me dice que usted tiene algo que ver con la concepción del evento. Sí, pues yo soy el que organizo. No, claro. Yo creo que para aquellos que no lo ubiquen tal cual, el maestro Jorge Hernández es uno de los grandes promotores precisamente de la historia musical y tiene un expertismo muy concreto en lo que tiene que ver con los instrumentos musicales prehispánicos. Digo, es parte de la gama de actividades que usted domina. Ustedes son apasionados de la música, pero la música prehispánica, de alguna manera, su primera base es la percusión, ¿no? Sí, exactamente, la percusión y eso. Cuando yo me introduje a esto de la percusión, yo era baterista solamente. Sí. Y llegó el momento en que en una ocasión, con el grupo en que yo estaba, le abrimos el concierto a uno de los cantantes de renombre y traía un percusionista con dos mesas, así yo decía, bueno, ya sé qué es, puro cuento, ¿no? No, vi cómo en ningún momento dejó de tocar. Terminó sudando como el mismo baterista. Sí. Dije, no, guau, es todo, déjenme ver qué hay detrás, ¿no? Entonces me puse a investigar, no, me abrió un campo de acción enorme, 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 enorme. Y puedes trabajar con tu cuerpo. He dado talleres de percusión corporal y es interesante cómo vas desarrollando la sensibilidad para descubrir los sonidos de tu cuerpo. Correcto, ¿no? Pues muy interesante. Para los que están dedicados a la percusión, sobre todo los bateristas, pues esa invitación para esta experiencia que podrán vivir en la Casa Azul. Marco, en la parte del rock, ahora sí que nos fuimos en orden cronológico, ¿esto ya viene entonces este fin de semana? Sí, así es. Es como te comentaba, ya es este domingo, pues ha tenido muy buena aceptación desde que lo lanzamos, platicando ahí entre los cuatro personas que integramos la constitución de la Casa Azul, que trabajamos actualmente ahí, mencionábamos que cómo sería posible convocar o llamar la atención de tantas bandas. Sí. Porque nos decíamos, no, es que para invitar a tantas bandas necesitamos hacer mucha difusión, no vamos a cansar. Y dije, pues bueno, vamos a lanzarlo y vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que tuvo muy buena respuesta. Nos dimos cuenta que tuvimos poquito más de 40 proyectos musicales que quisieron participar y pues obviamente estuvimos haciendo los filtros. Correcto. Sí, y pues bueno, al final ya quedaron 10. Entonces, pues muy complacido, muy alegre. ¿Tendrás alguna idea de cuáles bandas van a participar? Para más o menos si lo mencionamos. Claro, tengo los nombres. Mira, va a venir el solista Jorge Gutiérrez, incluso él ya aparece en Spotify, si le gustan buscar. Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez. Zoom Flower Foxes. Este, Monster Jam. Lex and Luca. Zodiac. RCB. Subconciencia. Perdón, eso se me están yendo los nombres de algunos. Pero, ah, este. Digo, 7 de 10 no está nada mal. Sí, 7 de 10 no está nada mal, pero ya se me fue. Me estuvieron yendo tres. Sí, pero se fueron tres. Discúlpeme, chicos, en verdad, si alguno de ustedes me faltó. Bueno, yo creo que al final de cuentas el, el, digo, si me dejo guiar por los nombres, yo creo que hay bastante variedad, ¿no? Así, así es. Les cuidaron que estuviera surtidito. Sí, es más, es más rock. Sí. Sí, como te comenté, es más rock. Tenemos uno de Sky y una, este, Lex and Luca que es, es balada. Suena muy, muy, muy precioso. Estarán tocando sus, este, composiciones propias, algunos, este, cobras. Sí, van a estar, este, tocando sus, sus composiciones, este, propias. Eh, tuvimos, tenemos el apoyo incluso de lo que son dos productoras de música, eh, aliados ya conocidos también incluso, este, de, de Bunker Records y de HR Producciones, ¿sí? Que van a estar, pues, acompañando a las bandas durante lo largo del evento para poder orientarlos y sobre todo, pues, eh, facilitarles el que su, el que su música quede grabada. Sí. Sí, esta, esta parte de su arte que de ahí, pues, bien, lo que tratamos de hacer es, pues, apoyarlos, eh, apoyar a lo que, a toda la gente que es amateur, que apenas va a Mergendio, darles un espacio para darse a conocer. Claro. No, yo creo que es una parte importante y yo creo que es uno de los fundamentos de la Casa Azul, ¿no? Sí. De promoción a estas, a estas propuestas jóvenes. Este, pues, miren, la verdad es que yo me llevo una muy buena impresión nuevamente, como cada vez que viene la Casa Azul a promover los eventos, porque es realmente muy diverso, muy dinámico la actividad que se realiza en este centro cultural importante, un esfuerzo, eh, completamente ciudadano. Sí. De poder, este, promover la cultura, el arte en nuestra ciudad. Y, pues, yo les quiero agradecer mucho, no sin antes, porque son tres eventos. Entonces, para que no se nos pierdan las ideas, festival, este, de rock. Es Cuicacali. Cuicacali. ¿Qué días? Cuicacali solamente es el domingo 21 de octubre. Domingo 21 de octubre, perfecto, en la Casa Azul. Sí. Después viene... Una tarde de arte en la calle de las Artes, 26 y 27 de octubre, sábado, viernes y sábado. Correcto. La siguiente semana. Y el Festival del Tambor, que es el 26 de noviembre, 25, 26, es domingo. De acuerdo, ahí en la Casa Azul también. No, ese estamos viendo que ojalá y pueda hacerse aquí en la calzada. Excelente, sería magnífico. Sí, estamos viendo a ver qué nos resuelven del permiso. Excelente, ¿no? Muy bien. Pues si ya nos resuelven del permiso de la calle de las Artes, pues yo creo que ya se puede hacer mucho más. Pues la verdad les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias a ustedes también. Y estaremos siguiendo entonces las actividades de la Casa Azul. Con todo gusto. Muchas gracias, maestro. Gracias. Maestro Jorge Hernández. Javier. Marco Hernández. Perfecto. Y a ustedes les agradecemos mucho. Vamos, un corte. Regresamos. Regresamos. Regresamos.